Papás, alumnos y docentes preocupados en el Colegio Mariano Acosta por todas las amenazas de bomba que hay con mucha recurrencia. Indudablemente. Sigue allí Silvia Fernández. Silvia. Muchas gracias. Es por eso que la comunidad educativa del Mariano Acosta ha cortado la calle en el barrio porteño de Balvanera. La calle Urquiza entre Moreno y Alsina está cortada desde hace algunos minutos. Y esta es la forma de reclamar una solución y una respuesta a las 63 amenazas de bomba que han sufrido hasta ahora en los últimos dos años. Alina Conde es mamá de una de las alumnas del Mariano Acosta. Alina, ¿en qué curso, en qué grado está tu hija? Y bueno, ¿cómo se vive este reclamo particularmente cada vez que la escuela es evacuada por una nueva amenaza de bomba? Y soy mamá de tercero C, de turno tarde. Y la verdad que la comunidad toda está muy conmocionada, muy movilizada. Porque vemos que la sensación que tienen los chicos, los efectos que les causan cada vez son peores. Los chicos se están empezando a hacer pis en la cama, no quieren venir a la escuela. La verdad que es una situación bastante fea. ¿Qué pasa cada vez que se evacua la escuela? ¿A dónde son llevados los chicos? Hasta hace tres amenazas de bomba atrás, de las 63, estaban siendo evacuados a la plaza Tunión, que queda a cuatro cuadras de la escuela. Y la verdad que es una plaza en estado de deterioro total, de abandono. Y indignados nos movilizamos. La rectora intervino para en el barrio conseguir otro lugar para que los chicos se puedan evacuar. Eso por suerte se consiguió y los chicos se están evacuando ahora a la una sede de la UTA. Hablando de la rectora, está junto a nosotros también Raquel Papalardo. Pero, rectora, básicamente, ¿qué tipo de amenaza de bomba se recibe? Y generalmente se las vincula con algún día que se examen en la escuela. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Amenazas de bomba en distintos días, haya examen o no haya examen. La cuestión o cómo se realiza la amenaza, lo desconozco porque llaman al 911. Directamente, no a la escuela. Claro, 911 viene la policía, nos avisa y tenemos que evacuar. El problema es que estamos evacuando dos escuelas al mismo tiempo. Estamos evacuando 1.500 menores al mismo tiempo. Y además está lesionando el derecho a estudiar de todos los niveles de las dos escuelas, desde el jardín hasta el profesorado. Y además, lo que nos asusta es la pérdida de matrícula. O sea, es un atentado contra la escuela pública. Por último, rectora, ¿existe denuncia policial? ¿Existe una acción judicial investigando justamente lo que ocurre desde hace dos años? Bien, las denuncias policiales, obviamente, que se hicieron en cada una de las amenazas. Entonces, sabemos a los juzgados donde han recaído las distintas amenazas. No sabemos cuál es la situación de la causa porque nosotros no nos hemos presentado como querellantes. En el día de hoy, una mamá que me patrocina ha presentado un pronto despacho y el miércoles yo me presento como querellante en una de las causas, en los distintos juzgados, en realidad. Rectora, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. La situación también que denuncian los papás es que existe un número telefónico que ha sido identificado, que lo ha tenido la fiscalía instructora en esta causa, pero particularmente que la justicia todavía no ha precisado qué número es este, por lo tanto, tampoco ha avanzado la investigación en este sentido. Mientras tanto, lo que dicen los papás es, lamentablemente, tenemos que esperar otra amenaza de bomba para que avance la investigación. En tanto, reiteramos, es el corte de calle en Urquiza, entre Moreno y Alsina, en el barrio Porteño de Balvanera, en reclamo de una solución. Silvia Fernández, muchas gracias.